¿Qué es el transgénico? No puede ser considerado bueno o malo, sino que hay que verlo en contexto. Y en ese contexto, la pregunta que surge es, ¿por qué el transgénico sería beneficioso o utilizable en la provincia de Misiones, aun cuando ya se esté utilizando? O sea, que el hecho de que se esté utilizando ya en algunos sectores, sobre todo productores privados, no exime de análisis permanente esta cuestión, porque nadie puede tener un derecho adquirido a dañar a nadie. O sea, si se está dañando, bueno, veremos de qué manera se puede modificar eso, pero no por ello decimos, bueno, como ya se viene haciendo mal, lo seguiremos haciendo mal. Yo particularmente tengo una opinión en relación a transgénicos de que no terminan de satisfacer todas las preguntas que uno pueda hacer en lo que tiene que ver con la seguridad de que son inocuos. Es decir, que no generan ningún daño. Y particularmente si lo ponés en el contexto de la provincia de Misiones, donde hay la mayor biodiversidad del país, donde tenés grandes cursos de agua, donde tenés realmente, aunque es muy rico, tenés pocos recursos suelos, porque tenemos pequeñas extensiones, no son grandes extensiones de tierra. Claro, ese sería otro tema, porque el planteo que hace el proyecto del gobierno nacional son grandes extensiones y acá hay minifundistas. Claro, o sea, de por sí ya no puede ser lo mismo, digamos. O sea, no podemos pretender parecernos a la Pampa Húmeda o a Río Grande do Sul en Brasil, que tienen, viste, que tienen soja plantada hasta en el cemento. Y no creo que, además, no creo que sea una solución a corto plazo, ni hablar a largo plazo, esto de los monocultivos y esta producción con transgénico. Que además, la pregunta que, porque, como hablábamos afuera, están en las preguntas que uno se hace también. ¿Por qué se usa transgénico? Porque el transgénico es una semilla que es mucho más resistente y genera mayor producción en términos económicos. O sea, es más resistente a la sequía, más resistente al sol, más resistente a las plagas, y también es mucho más resistente a las plaguicidas. Entonces, es lógico pensar, por lo menos a mí me parece lógico pensar, que a mayor transgénico, mayor cantidad de plaguicidas. De hecho, tengo entendido también que las empresas que fabrican plaguicidas están muy involucradas en la producción de semillas transgénicas. Porque es un negocio redondón. Prácticamente son las mismas. Bueno, claro, por eso entonces... Las que producen las semillas transgénicas y las que producen los... Claro, y si vos tenés una política, no estoy hablando de política, que quede claro, o sea, esto no se puede resolver desde el punto de vista política. Política ambiental. No, no, estamos hablando, claro, de una política ambiental, porque así son los principios del derecho ambiental, son los principios de la política ambiental. No estoy hablando de política, nada más lejano de la realidad. Y aparte, absurdo, poner esto en términos de contexto político, porque eso es subjetivo, estamos hablando de ciencia, que es objetivo. La política ambiental es justamente ir reduciendo este tipo de plaguicidas, de lo que se denomina agrotóxicos. Justamente lo que queremos es evitar, siempre ha sido, de hecho hace poco hemos participado en debates sobre la necesidad de ir progresivamente eliminando este tipo de agrotóxicos o plaguicidas, lo que fuera, porque... La provincia de Misiones aprobó la ley para ir eliminando progresivamente, puntualmente, el glifosato. Bueno, el glifosato es uno del producto vedette de este tipo de laboratorios. Ahora hubo un desacopla entre Bayer y Monsanto, hubo una... parece que hubo una separación. Bayer compró Monsanto. Parece que hay un tema, pero son los fabricantes los que después producen la solución. O sea, por eso te digo, hay preguntas que hay que hacerse. Yo particularmente me pregunto también por qué no sería mejor promover otro tipo de cultivo. Yo, para mí el negocio ambiental, no el económico, es plantar árboles en las misiones. O sea, eso tendría que ser lo ideal, es decir, una fomentar, plantar árboles. Por supuesto que esto no redunda en beneficios económicos inmediatos, ni nada que ver. Pero no podemos pensar las cuestiones ambientales a corto plazo. Entonces, porque decía la GIEER que es muy rentable, pero además decía que bienvenido el debate. ¿Qué propondría usted en un debate sentados, funcionarios nacionales que traen este proyecto, funcionarios provinciales y alguien experto en derecho ambiental como usted? Bueno, yo primero que entiendo que es rentable, seguramente. Pero la cuestión de sustentabilidad excede a la cuestión económica. La cuestión de sustentabilidad va a lo social y a lo ambiental también, que debe sumarse. O sea, el hecho de que sea rentable es un aspecto muy relevante seguramente, más en tiempo como lo que corren hoy, pero si uno empieza a ceder por los aspectos económicos a las cuestiones vinculadas con salud pública, bueno, ahí entramos en una espiral que va a terminar seguramente mal. Lo que yo propondría como ciudadano, porque es lo que soy, es que participen más organismos del Estado en esta cuestión. Solo en la provincia de Misiones podría participar tranquilamente ecología, agro, agricultura familiar, salud pública, la gente de la biofábrica, que también podría dar su opinión, la gente de las universidades, y verificar entre todos que no se generen daños al ambiente, que no haya potencialidad de daño. Si eliminamos los daños, o por lo menos lo tornamos seguro, es decir, bueno, hay determinadas medidas que se pueden tomar y de esa manera se contendrá el agua que va a las napas, que filtra el suelo, que va por viento a otros lugares, que podría afectar la biodiversidad. Bueno, si todas esas preguntas se pueden responder satisfactoriamente bien dentro del campo de lo científico, bueno, en ese caso habría que aceptar. Es decir, en estas cosas no hay posiciones, en ninguna cosa tendría que haberlo, pero en estas cosas mucho menos, posiciones irreductibles, sino porque cada parte de la ciencia va avanzando. Y el principio que yo propongo que se aplique, que es el principio precautorio, es un principio que no es contra la ciencia, es todo lo contrario. Lo que pasa es que lo que tratamos de hacer es, de alguna manera, equilibrar el progreso científico con el conocimiento que tiene la gente de eso. Porque va en una línea de avance mucho más rápida de lo que podemos tener comprensión de los efectos. Y así ha pasado con un montón de cuestiones. Y los primeros que han tenido problemas con los transgénicos y han tenido jurisprudencia, ha sido el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo en muchos casos ha prohibido. Y bueno, hoy en Francia, en Alemania está prohibido. Entonces, ¿por qué está prohibido allá? Donde son países que son desarrollados y que también les gusta el dinero. Porque no es que no... ¿Por qué está prohibido allá? A ver, ¿por qué? Hagamos directo. También usted mencionaba en este artículo que usted publicó ayer, aquello de la inversión de la prueba, que el que va a traer este producto tiene que demostrarme, él a mí, que es inocuo o que produce menor daño. Claro, porque, a ver, ¿quién es el que más conoce el producto? El que lo fabrica. Él es el que estuvo un tiempo investigando. Y es lo que él quiere incorporar al mercado. Lo quiere incorporar al mercado y no lo va a incorporar gratis, lo va a incorporar a un costo. O sea, se va a servir, se va a beneficiar de esa incorporación. Bueno, el ciudadano común, lo que tiene que... Él no puede demostrar que le hace mal. Ahí se invierte la carga de la prueba. Esto quiere decir, yo debo plantear la duda, es decir, esto me hace, esto puedo... Y bueno, y ahí entra el productor de esa nueva tecnología, es el que debe contestarme todas las preguntas. Debe contestarme con fundamento científico. Porque si no, te dicen, bueno, te dicen, no, pero esto no está demostrado, no, pero no está demostrado qué, no está demostrado... Claro, el ciudadano de a pie no puede demostrarlo. No lo va a poder hacer porque no tiene ni el tiempo, ni la economía, ni el alcance de la tecnología que tiene. Los malos efectos son a largo plazo. Además, la relación causal, que en el derecho se llama, cuando hay una causa o un efecto, es decir, la causa de muchos efectos se da en muy largo tiempo. O sea, si usted dice, bueno, ¿qué pasó con el asbesto en Estados Unidos? La aparición de los efectos cancillígenos en el asbesto se empezó a dar cuenta, después de 30 o 40 años de exposición a ese producto. Es decir, ¿y qué? Entonces, bueno, estaba prescripto, ¿no? No, no estaba prescripto. Porque todos los días se va renovando. Y bueno, y esto es lo que va a pasar con esta cuestión. Es decir, lo que yo propongo es, básicamente, es decir, que se respondan todas estas preguntas y se vean por qué en otros lugares no se autorizan. ¿Por qué acá tendría que ser así? Porque además tenemos un principio, que es el principio de la realidad en el derecho ambiental, que es lo que puede ser bueno en un lugar, no puede serlo tanto en otro. O sea, esta incorporación de transgénicos en una provincia como Misiones, donde tenemos otras industrias muy poderosas, como la forestal, y también tenemos muchas áreas naturales protegidas, con mucha biodiversidad. Bueno, hay que ver qué pasa con la alimentación de la biodiversidad a través de transgénicos, que si no hay mutación o la outcrowing, que se llama, es decir, es decir, pasar genes mutados a otras especies, porque quedan en el producto. ¿Qué pasa con la gente que consume? Si a largo plazo, ¿quién se va a hacer responsable, en definitiva? Porque también... ¿Qué pasa con los agroquímicos, con las otras especies que nosotros tenemos plantadas acá? Claro, con las otras especies, con el suelo. ¿Sí? Con el agua. ¿Sí? Es decir, son preguntas que me parece que no se puede ser lineal en el análisis. Es decir, no se puede ser, digamos, esto funciona en La Pampa, funciona en Santa Fe, tiene que funcionar acá. Bueno, no necesariamente. De hecho, yo creo que no.